¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del FedeLobo. El día de hoy continuamos con estos videos donde les presumo mi colección y el día de hoy, miren nada más, vamos a presumirles pues los videojuegos más importantes que hemos conseguido para la arcade o como mejor lo conocemos aquí en los México como las maquinitas. Entonces, tengo varios juegos de Capcom, tengo varios juegos de Neo Geo sobre todo, pero bueno, vamos platicando, jálate pa' acá wey, jálate pa' acá wey. Este es Street Fighter 02, miren las placotas de Capcom eran así, su nombre era CPS2, que aquí está en cada cajita y pues digamos que era una placa en dos partes, esta es la placa de abajo y esta es la placa de arriba, las puedes desconectar, este es un segurito que alguien se armó improvisado, pero bueno, aquí adentro tienen como un ventilador que cuando la conectas y prendes la maquinita empieza a hacer un pinche sonido así en chinga, parece que va a despegar un avión. Pero bueno, estas eran las placas de Capcom y las más importantes que tenemos aquí en la casa es Street Fighter 2, juegazo, a mí me gusta más el 3. Vamos con la saga de Marvel y Capcom, miren como muchos de ustedes ya sabrán, Marvel contra Capcom comenzó con este proyecto que se llamaba X-Men Children of the Atom. Aquí tenemos la plaquita de este primer juego, juegazo que se me hace bien pinche difícil wey. Pero si quitamos este, mira nada más, pasamos a Marvel Superhéroes que ya era la evolución de la fórmula con X-Men, pero con el Spider-Man y con el Hulk, Hulk se llama, ¿no? Y el, este, ¿cómo se llama? El aguja dinámica y Magneto. Espérate que aquí se me fue. Ya no grabes wey, ¿no? Lo puse en desorden, pero primero está el X-Men contra Street Fighter, que Capcom dijo, ya vamos a hacer un crossover wey, préstame a tus X-Men y que peleen contra el Río y contra la Chun-Li. Wey, porfa. Y ya Marvel le dijo, va, 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 se arma o no se arma la carnita asada. Muy buen juego, pero mi favorito, ahora sí vamos con el chingón, bueno, no, no hago eso, mejor esto, ya. El chingón Marvel Superhéroes contra Street Fighter. La pinche intro de esta madre me prende wey. De hecho no la pongo ahorita porque yo sí te beso, Kenneth. La siguiente placa es muy importante, Super Street Fighter 2, mi Street Fighter favorito de la vida. En este ya aparecía Akuma por primera vez, la música, mira, era nueva, nuevos personajes. La verdad es que este Street Fighter 2 era todo un acontecimiento, tenía que estar en mi colección. Uno de mis juegos favoritos de toda la vida. Si no has visto el top de videojuegos favoritos de Fede, el Lobo, te lo dejo en la parte de la descripción para que vayas a checarlo y continúes viendo este videito. Otro de mis Street Fighters favoritos, el Street Fighter 03. Me encantaba la música de este juegazo y mira, ahorita que tengo la placa digo, como que sí sabía Capcom qué venden, las morritas. Esta es Lana Rhodes, ¿no? De repente Capcom sacaba experimentos medio raros y alguna vez dijo y si hacemos a los peleadores así, niños, niñitos, así fue creado el Pocket Fighter, donde Ryu, Morrigan, Ken eran morritos y peleaban, pero lo especial de esto es que en medio de las batallas pues agarrabas gemas de colores que hacían más poderosos tus poderes. Juegazo, que también jugué en la Play 1. Otro clásico de Capcom es Dark Stalkers. Juegazo de peleas donde aparecía por primera vez la Morrigan y su novio el Drácula, ¿no? No se llamaba Drácula, se llamaba Dimitri, pero era como Drácula. Estaba muy chingón porque este juego era como muy místico, güey. Aparecían así criaturas de películas de terror clásicas, pero peleando y rompiéndose su madre. Había un zombie guitarrista, güey. Tú no me lo crees, güey. Neta, te lo juro por Dios que el güey tocaba guitarra. Su segunda parte ya no lo jugué tanto, pero también es muy buenísima. Night Warriors, Dark Stalkers Revenge, Perro del Mal, ya que parecía otra vez Morrigan, pero así más sabrosa, güey. Y el güey de la guitarra creo que también salía. Hay una saga muy querida... ¿Eh? Hay una saga muy querida en las arcades que se llama o se llamó Punk, que muchos de ustedes jugaron más el 3, que cada vez que le metías crédito decía Thank You. Thank You. Pues salió otra versión que se llamó Mighty Punk, donde unos niñitos con gorra también hacían lo mismo, reventaban burbujitas, pero eran niñitos y con gorra y muy caricaturizado. Un clásico muy épico de Capcom. Un sistema muy importante para las maquinitas era la Neo Geo, que era este, digamos que la competencia, una de las tantas competencias de Capcom y venía en estos cartuchos. Estos eran más baratos, eran más fácil de manejar, como ya vieron los de Capcom eran unas placotas y estos eran cartuchos, güey. Entonces podías tú tener un sistema donde pudieras meter de 3 a 4, creo que hasta 5 de estos cartuchos y eso ahorraba un chingo de costos. Estos son los sistemas Neo Geo, amiguitos, que este, por ejemplo, lo conectas aquí a la maquinita y aquí arriba pues ya le metes el cartucho, que generalmente, mira, viene con su flechita así para la gente que es idiota, para que sepas cómo, cómo meter el cartucho. Había esta versión donde lo puedes meter paradito o así como te gusta, acostadito. Aquí flechita, flechita para allá y vámonos, acostadito. Pero, ¿cuáles son los juegos más importantes que conocí de la Neo Geo? ¡Fíjate, no! Oye, no manches, que en él también te pedí que le pasaras un trapo a esto, güey. Sí, pero no soy tu criado tampoco. Bueno, güey, no te lo pedí como criado, te lo pedí por favor, güey. Sí, pero por favor también con respeto, ¿no? Si quieres te lo hago el coche también, te baño. Si puedes, güey. Mira, cuando comprabas un cartuchito, venían en estas cajitas, güey. Eran unas cajitas que realmente no tenían manual. No eran como que planeadas para que fueran como colección, ¿no? Como Nintendo que siempre te metía que el librito y que la cajita bonita. No, realmente como sabían que pues eran para negocios, pues venían así, más sencillos, sin gastar más. Los manuales pues eran estos, ¿no? Súper, súper sencillos de cómo conectarla, algunos de otro personaje. Etiquetas que podías tú pegar en la maquinita en cuestión, ¿no? Pero venía realmente en esta cajita y bye, güey. Mi papá cuando compraba los cartuchos, precisamente así venían. ¡Vamos con los juegos! Claro que sí, este es Spin Master que se trataba de dos niñitos que andaban ahí, este, madreando maleantes con yoyos, con fuego. Estaba muy chingón este juego, güey. Y mucha gente lo reconoce. En stream lo he jugado muy poquito, este... Que por cierto, hago streams por ahí desde la maquinita. Si gustan checarlos, viene en una sección en el canal que se llama Transmisiones en Vivo. Te dejo el link directo para que vayas a ver estas bonitas transmisiones. Pero bueno, ¿te gustaría que alguna vez revisara Spin Master? Este clasicaso de la Neo Geo. Oye, Fede, pero se pronuncia Neo Geo. Cállate, p***. Aquí tenemos los Fatal Fury. Una épica saga de los Neo Geo de SNK. La competencia directa de los Street Fighters. Y una de las más chingonas porque los personajes tenían un chingo de carisma. Aquí conocimos pues a personajes como el Terry, su compita el Joe y su hermanito el Andy. El primer Fatal Fury es este. Una disculpa pues por la etiqueta, el tiempo ya pasó por ella. El Fatal Fury 2, donde ya teníamos temas así bien chingones como el que sonaba cuando peleabas contra el Terry, que tenía sonidos de tren y su pinche madre ese cabrón saltaba de atrás para adelante. Y tenemos el Real Bout Fatal Fury, que es como, vendría a ser como el cuarto o quinto juego de la saga. Y el Fatal Fury Special, que era el 2, pero aumentado y corregido. Si la Mike se veía más, más sabrosa, ¿no? Y también aparecía Terry comiendo a Tungo un huevo. Like si entendiste la referencia. Otra de las sagas épicas del anillo Geo, Art of Fighting 1 y 2. Ustedes conocerán aquí a personajes como Ryo, Takuma, este, el Robert. De aquí salieron, güey. A mí me encantaban estas peleas porque la cámara se acercaba y se dejaba. O sea, tenía dinamismo el pedo, güey. Estaban muy chingados estos juegos de mis favoritos de la infancia. Y, bueno, de aquí saltamos al Tekken of Fighters, pero ahorita vamos con ese. También, por supuesto, tengo el Art of Fighting 3. El arte en este juego y el modo de juego también cambiaba mucho. La forma de hacer combos era más rápida. Incluso no sé si estoy hablando pendejadas, pero me recuerda un poquito al sistema de combos en Tekken, que luego, luego es uno botón, un botón tras otro, un botón tras otro. Este, no me encantó tanto, pero, pues, ya tenía el 1 y el 2, pues, el 3 está. Estos se llaman World Heroes 1 y 2, otro de los juegos de pelea de la Neo Geo. Este, en estos había personajes muy chingones, como el cabrón que, este, que así daba un puñetazo y se le hacía grandota a su mano, ¿no? No soy tan fan, tan fan de la historia y de los personajes de World Heroes, pero también lo recuerdo con mucha nostalgia porque es uno de los tantos juegos que tenía mi papá para sus maquinitas. Aquí tenemos Super Sidekicks 1 y 2. El FIFA de aquellos tiempos estaba bien chingón. Uno de los pocos juegos de fútbol en los que realmente sí le metí horas y horas y horas, güey. El 2 es mi favorito porque podías darle de balonazos al pendejo del árbitro. Y miren, es de colección este, güey. No más trae una bolsa. Oh, es nuevo, güey. Me lo vendieron este a 10 mil varos. No se ha abierto nunca. No lo toques, no lo toques. Es Windjammers, uno de los juegos de culto, cabrón. Este se trataba de dos personajitos así que peleaban con un frisbee o algo así. Pero se armaban unos pinches duelos y unas retas bien ojetes porque de repente ya el duelo se hacía bien rápido, güey. Tenías que tener nervios de acero primero y también reflejos de gato, cabrón. De hecho, mi papá me veía jugando y me decía, órale, pinche gato, si salte de la casa. Así me decía mi jefe de cariño. En la época de los juegos donde vas avanzando y disparando, estaba Metal Slug, pero también estaba Shook Troopers 1 y Shook Troopers 2nd Squad. Este tenía una camarita desde arriba y mira los personajitos iban disparando y tirando bombas y la chingada. Estaba muy chingón, es una maquinita que yo nunca pude jugar a gusto porque siempre estaba hasta el huevo. Ya lo pude jugar hasta emuladores y pues ahorita. ¿Hay algún título que hayas visto que te despierte nostalgia y quieras ver en stream? Por favor déjame en los comentarios, juega este o juega el otro, juega este. Esta no necesita presentación. Metal Slug. Tengo del 1 al 5, pasando por Metal Slug. Tengo 2 porque uno es, digamos, ¿cómo puedo decirle? Digámosle pirata y el otro es el original. Quise tener los dos para tener este como respaldo. Tenemos aquí el Metal Slug 2. Metal Slug X, que no sé si todos lo sepan, pero el X, digamos que es una versión del 2, pero mejorada. Con más armas y algunos jefes cambian y etc. Metal Slug 3, mi favorito de la saga. Metal Slug 4 y Metal Slug 5. Tal vez algunos se están dando cuenta que pues sí hay versiones que no son las originales. Ya jugamos el 1, el 2, el 3 en stream jugando desde la maquinita. Te dejo el link en la parte de la descripción por si no lo viste. Samurai Shodown 1 y 2. Juegazo también de la Neo Geo. Tenía muchos juegos buenísimos de pelea que se me hace muy raro porque eran muy buenos, pero como que ya no evolucionaban, ¿no? Ahorita de hecho siguen saliendo Samurai Shodown, pero como que la gente le perdió el hilo un poquito. No es como cuando sale un Street Fighter, por ejemplo, o un The King of Fighters. Son sagas que la gente le fue perdiendo la pista un poquito, pero son buenísimas, güey. En este juego introducía pues un sistema de peleas con armas. Se le daba prioridad a dar navajazos, a dar espadazos. Y al final, en algunos casos, había fatalities, güey. Te lo juro por Dios que así era. Entonces, cambiar de un juego donde la prioridad eran golpes a un juego donde la prioridad pues era dar espadazos. Sí, sí te choqueabas porque, ah, cabrón, esto no se juega igual que estoy jugando, güey. En esos tiempos la compañía pues era bien pinche creativa, güey. Y aparte de sacar estos juegos, también había otras propuestas como The Last Blade 2. Un juegazo y Breakers que tal vez muchos no los conocerán, pero busquen gameplay. Eran muy buenos, eran muy dinámicos y a mí me sorprendía mucho la creatividad que tenía Neo Geo en aquellos tiempos porque, mira, sacaban un juego tras otro, tras otro, tras otro y por alguna extraña razón no se sentía igual uno del otro. ¿Cómo sacaban su creatividad? Yo creo que drogándose, ¿verdad? Otros juegos de deportes de la compañía Soccer Brawl, Neo Geo Cup, que pusieran a los Fifas de aquellos tiempos, los Winning Eleven, o como le decía mi primo, el Winning Nining. Y también tenemos el Street Hoop, este estaba bien chingón, eran partidos de básquetbol, pero podías cargar un poder y cuando ya lo usabas, huevos, había explosiones y el güey saltaba bien alto. ¿Cómo aguantaba alrededor de esos putazos, güey? A lo mejor también se drogaban, ¿verdad allí? Y todo era alucinación. Esto lo recordarán mucho porque era, digamos, fútbol, pero con robots. Estaba siempre al ladito de Windjammers porque los dos tenían como que el mismo estilo, de que tiran poderes y la chingada y de ese, vaya, los partidos o las rondas se sentían como que iban en putiza, güey. Muy buen juego también. Otro que no necesita presentación, Aero Fighters 2. El juego de aviencitos por excelencia. Este juego lo jugué un chingo y me encantó la música, lo volví a jugar. Y siempre que lo veía en alguna maquinita ahí arrumbado, lo jugaba también la música. Me acuerdo que iba siempre a un local donde la música de este juego en especial la ponían altísimo volumen y me mamaba, cabrón. Nada más metía un crédito para perder los cinco minutos porque sí estaba difícil para escuchar la música. Muy buen juego. Este es Neo Bomberman, amigos. Este es un juegazo de arcade del Bombarderito. Este lo jugué bien cabrón con mis primos. Pasábamos tardes enteras. Tiene modo historia y lo puedes jugar de dos, pero también hay un modo donde, este, si le echas más créditos, puedes jugar en batallas de hasta cuatro personas, creo, o no sé si más. Pero eran unas pinches carcajadas con mis primos todo el tiempo mientras jugábamos, este, comíamos chetos y ya. Otro juego que no necesita presentación, la saga de The King of Fighters. Me acuerdo que mi papá algún día llegó y dijo, ¿Me das por favor ese juego nuevo del rey de las peleas? Y lo llevó a la casa porque algunas maquinitas las almacenaba en mi casa. Y el The King of Fighters 94 yo lo jugué muchísimo tiempo, amigos. Este es uno de los que más he jugado y no me van a creer, pero sí lo acabé varias veces contra Rugal usando el equipo mexicano que, pues, era Río, era, este, Robert y también, este, Takuma, que de mexicanos no tenían nada, ¿no? Nada más lo moreno de Takuma, yo creo. Pero, este, ahorita lo juego y la neta ya se me hace bien pinche difícil. El The King of Fighters 95, que para mí es el más difícil de la saga, este nunca lo pude acabar ni de morro, ni de grande, ni en mi mente, güey. The King of Fighters 96, mi favorito de toda esta lista porque para mí aquí entran temazos y entran muchos personajes y el modo de pelea ya se me hace mucho más rápido del 95 al 96. Este sí se me hace una verdadera evolución de The King of Fighters. The King of Fighters 97, muchos lo recuerdan con mucho cariño porque ya es cuando peleábamos contra el pinche Orochi con la Shermie, así con sus falditas. A ver, bájate tu calzón. The King of Fighters 98, uno de los más recordados porque, pues, metían a todos los personajes, hacía lo pendejo. The King of Fighters 99, que introducía al equipo de K. Y también The King of Fighters 2000 y 2001. Ya me faltaría... Tengo el 2002, güey. ¿Dónde está? ¿Dónde está, güey? Me lo robaste. ¡A huevo! Sabía que lo tenía The King of Fighters 2002. Este sí me hartó. Es muy bueno. Este... La verdad es que a la hora de hacer los combos aquí, últimamente lo he estado jugando y es uno de los Kino Fighters más cómodos a la hora de armar combos y conectarlos, ¿no? Pero a mí sí me hartó porque este güey estaba que la versión mágica y que la Magic Johnson y que la Magic Harry Potter y todas eran la misma madre donde podías tirar quintos infinitos y metías la pinche monedita en la maquinita y llegaba un güey que te conectaba tres quintos. Esos, este, joderas de quintos infinitos, esos son pa' p***, déjame decirte, sinceramente, ¿eh? Vamos con algunos juegos así, este, que pues no entran en categoría especial, pero tenemos aquí, por ejemplo, a Ninja Comando, que era como un Shook Troopers, pero de un ninja, güey, que peleaba contra demonios y sin la madre. Estaba chingón. También tenemos Prehistoric Isle 2. Yo soy más fan del 1, pero este, como esta saga me recuerda a mis tiempos de niño, me da mucha nostalgia, pues también quise tener el 2. Y acá tenemos otro juegazo. Este era por parte de SNK, SNK contra Capcom, que era en la era donde Capcom y SNK se hicieron amigos y cada uno tenía que sacar diferentes juegos. Los juegos que eran de Capcom, pues empezaban con Capcom contra SNK y este juego, que igual era de peleas, pues empezaba con SNK contra Capcom, que era la versión de SNK entre esta lucha de universos. La neta, este es muy bueno. Los combos se conectan mejor aquí y yo creo que por los puristas es más querido este, pero no lo sé. Borra eso porque no estoy seguro. He visto otras versiones de este juego. Disculpenme, no estoy tan bien enterado, pero de repente sale que el pulpito de Metal Slug y el Zero. Este... ¡Qué pedo con la gente, güey! Ya para terminar, como dijera el filósofo, ahora vamos con estas placas, amigos. Estos son juegos tal cual. Me da mucha nostalgia ver esto porque mi papá tenía muchas de estas placas con juegazos clásicos que, pues bueno, este es, por ejemplo, Tumble Pop. Estas patitas que tú estás viendo era para fijar la placa. Metías aquí unos tornillos y ahí quedaba fija. Y aquí conectabas, en esta entrada, una entrada que se llama Llama. Había que ser muy cuidadoso porque estas barritas que ves aquí van cada una con un conector en específico en la entrada Llama. Entonces, si la conectabas mal, si no, este... vaya, si no embonaba cada uno con su conector en específico, había el riesgo de que volaras la placa del juego y también descomponías la fuente de poder de la maquinita. Entonces sí, se te iba todo del bar invertido. Este... este es Tumble Pop, uno de mis juegos favoritos, que se trataba de unos niñitos que iban, pues, con unas aspiradoras cazando monstruitos. Este sí lo vas a reconocer que en el no mames, este es súper clásico, eh. No, nada más veo cuadros y chips. No mames, no eres gamer, güey. A ver, deja, reviso cuáles. Espérame. Este es nada más y nada menos que el Sunset Riders. Tu, 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 tu. Esta es la plaquita, amigos, y miren, aquí trae su loguito de Konami, cuando Konami era muy grande. Este... no te lo vendo este. Mira esta plaquita. Esta sí la vas a reconocer por esta imagen. Snow Bros. Sí. Miren lo chiquita que era esta madre, güey. Este sí es un tesoro porque está súper bien cuidadita. Eh... vaya, el tiempo, pues, sí, la ha maltratado, pero, güey, esta sí la cuido como un tesoro. Este es un juegazo. ¡Tiii! Esta plaquita es... Tekken 3. Tu, 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 tu. Ya tenían entradas, pues, ya más complicadas, y ves que aquí tiene el chip de Sony, ya eran placas en dos partes y su pinche madre. Estaría buenísimo dedicarnos a armar una plática con alguien que se dedique a este tipo de hardware para, este, que nos platique muy bien qué pedo con todo esto. Si quieres que se arme, platiquita en Viviendo del Hobby con un experto en estos temas, déjame tu like en la parte de acá abajo para que armemos nuevo episodio de ese bonito podcast que tengo ahí de Videogames. Miren, me faltaba hablarles de este juegazo que es Marvel contra Capcom. Si ustedes ven que la placa es más chiquita, es que había estas placas especiales que tenían todo en uno, las dos placas en una sola placa. Pero bueno, quise aprovechar para mostrarles lo que es la conexión llama, que es esta de acá. Si se fijan, cada cablecito iría a cada barrita de las que te estaba hablando. Entonces, hay que cuidar que si cada conexión vaya específicamente a donde debe ir. Si esto lo conectamos al revés, es cuando te digo que revienta la fuente de poder. Si ven por acá, otro cablecito que va conectado a la placa es porque Capcom necesitaba de este para activar los botones que correspondían a las patadas. Generalmente en juegos de pelea venían tres patadas también y se activaban con esta. Que les voy a mostrar ya que se prende la maquinita. Y ahí vamos a ver el juegazo. Mira, mira, mira. Mira, mira. Fíjate, mira. Ve nomás, primo. Lo va a subir así bien mamón, güey. ¡A la verga, güey! ¡Su pinche madre! ¡Juegale, güey! ¡Juegale, güey! ¡Juegale, la reta! ¡Juegale! ¡La reta! ¡Se arma! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Juegale, pinche pie! ¡Pieso, pendejo! Momento que antes de irnos quería platicarte de dos joyas. Primero Capcom contra SNK que salió para este sistema llamado Naomi y que era de SEGA. Básicamente esta cajota es un Dreamcast pero para maquinitas. Este juego es un tesoro porque ahora sí, ahora sí, es un juego de peleas entre Capcom y SNK. ¡Cómo me encanta la música de este juego! Pero señoras y señores, también quiero presumirles este otro juegazo llamado Marvel contra Capcom 2. Marvel vs Capcom 2 New Age of Heroes Así es, uno de los mejores juegos de pelea y mi favorito de la vida, claro que sí. Como pueden ver, este ya es un sistema más complicado, más grandote, más completo, que venía dividido en dos cajas. Esta más pequeña es la que se conecta a la maquinita. Si la ven sucia es porque ya esta viejita no es por sucia. El SEGA Naomi fue un gran sistema, verdad de Dios que sí. Y bueno gente, hasta acá dejamos la colección dedicada a la maquinita arcade al Neo Geo. Espero que te haya gustado, que te haya divertido. Este, si recordaste algún clásico que quieres que juguemos en stream, ya podemos capturar la maquinita para hacer gameplays o también hacer ciertos streams. Te dejo los que ya hemos hecho en la parte de la descripción. La neta, la neta, la neta. Ahora, tengo unos cuantos más ahí atrás, pero quería hablarles de los más importantes, de los más nostálgicos. No le digan a mi esposa que he gastado dinero en estas cosas. Yo le dije que me los encontré ahí. Nos vemos en el siguiente episodio. También he hecho otros videos dedicados a mi colección, por ejemplo, de PlayStation de Nintendo 64. Te los dejo en la parte también de la descripción. Recuerda, si quieres ver alguno de estos videojuegos en stream, déjamelos ahí, tu lista en la parte de la descripción. Y en los comentarios también. Nos vemos, gente. Muchas gracias. Bye.